¡Buenas tardes y bienvenidos a la final del concurso de Cante Flamenco Silla de Oro 2018 en el Auditorio Padre Soler de la Universidad Carlos III de Leganés. Tras cuatro días intensos de la fase de clasificación, hoy conoceremos quién se alzará con la Silla de Oro. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Leganés y a la Junta Municipal de Distrito de la Fortuna, a su gabinete de prensa, a los técnicos, al personal auxiliar, no solo de la Junta sino también de este auditorio, por la labor que han realizado para que este concurso siga creciendo. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias y un aplauso para todos. También a la Asociación Cultural Flamenca Fondo, a Máximo Moreno y a todas las entidades que de una forma u otra han puesto su granito de arena para que este concurso siga no solo adelante sino creciendo. Y cómo no, a la prensa y fotógrafos que hoy están aquí presentes y que dan difusión a este evento. De verdad, un aplauso de extra organización para ellos. Como no podía ser menos al jurado, con el que hemos contado en esta edición, como son el cantador Mariano Morillas, el guitarrista Pablo Sanicasio, el presidente de la Asociación Cultural Flamenca Fondo, Pedro Luis Zambrano y a la secretaria del concurso, doña María Isabel Amaya. Difícil tarea y casi siempre un poco ingrata, digno de admirar. Un aplauso para ellos. A nuestro guitarrista oficial, como es el maestro Pepe Núñez, que atesora en sus dedos la capacidad de hacernos vibrar y de hacernos sentir. Además, es de esos guitarristas que saben bien el punto exacto de acompañar. Nada fácil. Por ello, también para mi querido amigo Pepe, un aplauso. Gracias también a Vicente Pachón, que durante todo el concurso ha tenido puesta su exposición de fotografías de flamenco, flamencante, en el hall de la Junta de la Junta Municipal del Distrito de la Fortuna. Gracias Vicente y adelante amigo. Muy especial también a la familia de Ángel Lacalle, que ayer se pudo haber culminado el homenaje que se realizó, nombrando el recinto ferial con su nombre, y que desde ayer será el recinto ferial Ángel Lacalle. Por su labor encomiable en la jornada flamenca de la Fortuna y en el concurso Silla de Oro. Gracias al Ayuntamiento de Nuevo y a toda la Corporación Municipal, que aprobaron el mismo, así como a todas las entidades y peñas del barrio de la Fortuna, que apoyaron esta decisión. Gracias de corazón y un aplauso a mi querido amigo Ángel Lacalle. 3.500 euros, mala silla de oro. 1.600 euros, mala silla de plata. 1.000 euros, mala silla de bronce y un premio especial a los cantes poco interpretado, dotado con 750 euros y trofeos, serán los premios que se van a entregar esta noche. Tras la intervención de los concursantes, el jurado se retira de liberar los premios y disfrutaremos de nuestros artistas invitados. Y después, posteriormente, se entregarán los mismos. Sin más dilación, damos paso a los concursantes de esta noche. El primero es Eduardo Hidalgo. Él nos llega desde Valdivia, Badajoz, aunque reside en Sevilla. Con la guitarra de Eduardo Rebollar, nos va a hacer seguiriña, soleá por bolería, minera y cartagenera. Un aplauso para ellos. Gracias. ¡Gracias! 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 Buenas noches, nos acabamos amistad con canta el minero, minera y cartagenera. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, nos acabamos amistad con 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, nos acabamos amistad con ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, nos acabamos amistad con ¡Gracias! Buenas noches, nos acabamos amistad con ¡Gracias! 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 Buenas noches, nos acabamos amistad con ¡Gracias! Buenas noches, nos acabamos amistad con ¡Gracias! Buenas noches, nos acabamos amistad con ¡Gracias! Muchísimas gracias Vamos a continuar haciendo un poquito de soledad con la ubería ¡Gracias! 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 Te canté No quiero hablar Porque sería ofendente, grande ofendente Que callase a mi manera Señores, ten el presente Ay, que yo canto a mi manera De nada, pero siempre El record La inconfundible Soledad, gloria De Padre Y de Dios Y de Tomás 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 Que va a ser A la boca te llama, por eso yo me quiero ir a la misma vela. La boca te llama, por eso yo me quiero ir a la misma vela. La boca te llama, por eso yo me quiero ir a la misma vela. La boca te llama, por eso yo me quiero ir a la misma vela. La boca te llama, por eso yo me quiero ir a la misma vela. ¡Aplausos! 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 Que yo no tenga 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 Y no tenga Que yo 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 no tenga Yo no tenga Que 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 yo no tenga Yo no tenga Que 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 yo no tenga Yo no tenga Que 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 yo no tenga Yo no tenga Que 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 yo no tenga Asimismo Que yo no tenga 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 Yo no tenga Que 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 yo no tenga